Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Vivo corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirlas, temo perderlas Pero mi vida es un infierno Escúchame, tenemos que conversar Ya mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Ahí la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no da para más Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirla, temo perderla Pero mi vida es un infierno Hoy doble vida estoy viviendo En mis dos casas, en mis dos casas En mis dos casas, mis dos mujeres Si estoy con una, extraño a la otra Voy corriendo sobresaltado Querido amigo, dame un consejo Las dos me brindan todo su afecto No quiero herirla, temo perderla Pero mi vida es un infierno